9 personas tendrán la responsabilidad de elegir a los 5 integrantes del Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual deberá ser presidido por un ciudadano e integrado por autoridades de los tres poderes del Estado. Mariela del Carmen Huerta, Dulce María Guadalupe Moreno, Héctor Fabián Gutiérrez, Luis Enrique Hernández, Demetrio Valadez, Juana Alicia Jasso, Enrique Eduardo Durán, José Antonio Morfín y Ramón Wilfrido García son los integrantes de la comisión, designados el lunes por el Congreso del Estado. Durarán en su cargo tres años, debido a que dignación de consejeros será escalonada.